En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Espíritu Santo. Amén. Amigos, cada uno de nosotros tiene el temperamento que tiene. Cada uno de nosotros lleva su propia historia, por formación, por el contexto en el que nos hemos criado, por el tipo de familia en el que nos tocó nacer. Tenemos una tendencia a quedarnos más con las respuestas o con las preguntas. Pero hay un peligro y es que cuando a uno le gustan mucho las certezas y las respuestas, uno se acostumbra a tener todo claro y por consiguiente a tener todo controlado y por consiguiente a que a mí no me cuestione. Entonces, cuando a uno le gustan mucho las sorpresas y las certezas, no las sorpresas, precisamente, entonces uno fácilmente toma una actitud defensiva. En donde se toman, por ejemplo, en una formación teológica tradicional, en un derecho canónico bien estudiado, en unos rituales que uno se sabe de memoria. Es decir, ahí uno se afianza. Y atención, atención, que importante es la tradición, que importante el derecho canónico, que importante una sana y recta formación teológica. Todo eso es muy bueno, pero el problema es que uno empieza a volver todo eso, una especie de barricada, una especie de castillo, básicamente para autoprotección. Para que no me vengan a cuestionar a mí. Yo sé muy bien mi teología, tengo claros mis cánones, celebro perfectamente, estoy de acuerdo con la tradición de la iglesia, a conclusión no se metan conmigo. Esa es una actitud defensiva. Es difícil predicar esto que estoy predicando, porque muy fácilmente puede parecer que estoy despreciando esos elementos, lo cual es totalmente falso. De hecho, he sido profesor de teología fundamental y dogmática, basado enteramente en Santo Tomás de Aquino, con los necesarios complementos. Es decir, mi formación teológica es lo más clásico, lo más tradicional que te puedas imaginar. Profesor de latín durante no sé cuántos años, de hecho, cuando consulto la Suma Teológica voy siempre al original en latín. Y lo mismo puedo decir del derecho canónico y de la liturgia de la iglesia. Es decir, el problema no es que uno ame o no ame esas realidades, sino que es que uno las convierte, repito, como en una especie de castillo, como en una especie de búnker, una especie de fortaleza, para desde ahí señalar al que celebra mal la liturgia, señalar al que está fuera del derecho, señalar. Esa es la actitud que le resulta tan fastidiosa al Papa Francisco y que por eso la está denunciando continuamente, sobre todo con dos palabras, clericalismo y rigorismo. Entonces, cuando a uno le gustan demasiado las respuestas y las certezas y no quiere saber mucho ni de preguntas, ni de dudas, ni de matices, ni de incertidumbres, entonces uno convierte todo ese tipo de lenguaje, lo convierte en una especie de fortaleza, en una especie de castillo y desde ahí nadie me mueve. Ahora veamos qué sucede en el otro caso. Hay otras personas que tienen un mayor gusto por las preguntas y por el cuestionamiento, son descontentos, sienten escepticismo, ven lo ridículo que a veces sucede en las altas esferas del poder y entonces prefieren la opción de las preguntas. Pero cuando uno prefiere la opción de las preguntas, muy fácilmente toma una actitud de calificar de dogmático a todo aquel que simplemente tiene una teología sana. Entonces, el que enseña la teología como es, es dogmático, el que predica la moral como es, es rigorista, el que celebra la liturgia como es, es tridentino, y así nos vamos llenando de etiquetas los unos con los otros. En qué se siente fuerte el que se afianza en las preguntas, en qué se siente fuerte, se siente fuerte en muchas de las actitudes del Jesús histórico. Y por consiguiente, va a argumentar continuamente que el pueblo, un pueblo que está más en la cabeza que otra cosa, el pueblo prefiere tal cosa o el pueblo no nos entiende o el pueblo, es decir, se autonombra embajador del pueblo. Curiosamente, el tal pueblo suele tener actitudes mucho más conservadoras de lo que quisieran los que se nombran embajadores de ese pueblo. Esto se nota especialmente en cosas tan sencillas como, por ejemplo, el hábito o el vestido clerical. La verdad sea dicha, en todas partes donde yo he estado, nuestra gente prefiere ver al sacerdote vestido de sacerdote, punto. ¿Que eso puede tener incomodidades para nosotros? Pues dímelo a mí. ¿Que puede tener incomodidades que a veces es difícil, que a veces es materialmente imposible, porque yo también he estado en distintos climas y circunstancias? Entonces, está bien, admitamos la parte nuestra, pero no digas que eres embajador del pueblo y que el pueblo prefiere eso, porque eso no es cierto. En algún tiempo, en España había todo un conflicto con el hecho de que muchas imágenes de la Virgen están muy adornadas, con brocados, hilos de oro, joyas preciosas, y entonces la gente decía que eso distancia a la Virgen del pueblo. Falso completamente. La gente sencilla se siente feliz con su Virgen engalanada. Y si pudieran darle más diamantes y más rubíes, se los daban sin problema. Sin problema. Es decir, el conflicto de la gente no está en eso. Pero, el que va en esa tendencia, que a veces es la de la teología de la liberación, que a veces es lo que llamamos la izquierda, que a veces es lo que llamamos la progresía, se autonombra embajador del pueblo y considera que sí está representando al pueblo y nosotros sí somos la iglesia de la base. Entonces, figúrate, ¿en dónde va a parar el pueblo de Dios si unos se consideran la iglesia de la base y los otros se consideran la iglesia de la ortodoxia? Y cada uno juzgando al otro. El de la base mira al otro, simplemente porque está enseñando lo que es, lo mira como si fuera un dogmático impotable, con el que no se puede hablar, intransigente, inmisericordia. Y el otro mira al de la base, lo mira como una especie de hippie, que no sé por qué lo ordenaron. Fuente de todo conflicto, heterodoxo, problemático, sospechoso, etc. ¿De dónde han surgido esas polarizaciones en la iglesia? De lo que hemos dicho desde el principio de este día. Es que Jesús resulta que es pregunta y es respuesta. Pero algunos de nosotros, por la manera como trabaja nuestro cerebro, por la manera como trabaja la cabecita o el corazoncito, algunos de nosotros tenemos una simpatía particular por el aspecto, llamémoslo así, beligerante, revolucionario, novedoso, inesperado, sorpresivo de Cristo, otros en cambio ven en Cristo, el Cristo de siempre, ayer, hoy y siempre. Dicen los cartujos, La cruz permanece en pie mientras el mundo da y da vueltas. Entonces, ahí vienen las divisiones en la iglesia. Exactamente de eso vienen, que cada uno va afianzando su punto de vista. Y entonces ya yo convierto la teología, la convierto en una especie de ladrillo que tengo aquí en la mano. Aquí tengo la suma teológica. Y entonces aparece por ahí un fulano con una teología. ¡Rara le lanzó! ¡Se cunda, se cunde! Y le cae su suma teologazo al otro ahí. Y entonces el otro cuando ya se repone dice, pero Jesús no usaba clergyman. Y le lanza el clergyman al otro. Y ahí nos la pasamos peleando. Mira, ¿Qué son las bienaventuranzas? Llegar a las bienaventuranzas, saber llegar a las bienaventuranzas, yo pienso que es una de las tareas que uno tiene que hacer en la vida. De por Dios, queridos sacerdotes, de por Dios, antes de morirse hay que llegar a las bienaventuranzas. No permitan ustedes que les llegue la muerte sin haber llegado a las bienaventuranzas. Al fin y al cabo, los que estamos aquí creo que todos anhelamos la bienaventuranza eterna. Pues para llegar a la bienaventuranza hay que llegar a las bienaventuranzas. ¿Y qué queremos decir por llegar a las bienaventuranzas? Permítenme que trate de explicarlo. Llamamos llegar a las bienaventuranzas, darse cuenta de qué fue lo que sucedió en el pueblo de Dios, para que la palabra pobre, en griego tohoi, en hebreo anawin, ¿qué tuvo que haber sucedido en el pueblo de Dios para que esa palabra tuviera un significado tan denso, tan profundo, tan profético, como pasó en la predicación de Cristo? Que el Espíritu Santo nos ayude a todos. Que pueda yo hablar según inspira el Señor y que los oídos de todos estén dispuestos. Vayamos al capítulo primero del Evangelio según San Mateo y encontramos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En la genealogía de Cristo, de acuerdo con San Mateo, aparecen los siguientes puntos de referencia. Abraham, vamos a poner a Abraham de este lado. Abraham, David, el destierro, José, aquel que es el esposo de María. Abraham, David, destierro, José. Voy tratando de dibujar en el aire algo. Abraham, siglo XVIII antes de Cristo. David, siglo XI antes de Cristo. El destierro, siglo VI antes de Cristo. José, la llegada de Cristo. Esos son los puntos básicos. De modo que Mateo, al hacer la distribución de las genealogías, dice, son catorce las generaciones de Abraham a David. Catorce las generaciones de David al destierro. Y catorce las generaciones del destierro a Jesús. El hijo de José. El número catorce, por supuesto, tiene un significado bíblico. Es un siete duplicado. Y el siete es el número de la perfección para la Biblia. ¿Por qué Mateo enfatiza esos puntos de la historia del pueblo de Dios? Una vez más, le repito el dibujito. Para que vaya siguiendo el dedo. Abraham, subimos hasta David. Bajamos profundamente hasta el destierro. Y luego subimos hasta llegar a Jesús. ¿Por qué hay que señalar a David? Porque David, el reinado de David, fue aquel tiempo en el que el pueblo de Dios experimentó a Dios reinando. Es decir, cuando Jesús, nuestro divino Salvador, nuestro bendito Señor, dice en el Evangelio, la expresión basilea tu teú, dice el griego, el reinado de Dios, o como se suele traducir, reino de Dios, en San Mateo, reino de los cielos. Cuando Jesús dice reino de Dios, lo que está en el inconsciente de la gente, lo que está grabado en el corazón de ellos, es el tiempo de David. Es decir, David es el punto más alto. ¿Por qué? Porque después de David, tenemos a Salomón, con el que entra de lleno la idolatría en Jerusalén. Tenemos a Salomón, con el que ya se anuncia el colapso del reino, porque su hijo Roboam, es un inepto, es un caprichoso, es un narcisista, absolutamente incapaz, de la tarea que le correspondía. Y en manos de Roboam, se fractura el pueblo de Dios, reino de Israel, reino de Judá. Unos tres siglos después, colapsa el reino de Israel, invadido y absorbido por los asirios. Y unos cinco siglos después, va a suceder el destierro a Babilonia. O sea, que el punto cumbre, es el reino de David. ¿Por qué? Porque todo empezó con Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo que le iba a dar una descendencia, le dijo que a través de él, iba a bendecir las naciones, le dijo que iba a darle una tierra. ¿Y en qué momento el pueblo de Dios toma plena posesión de esa tierra? En tiempo de David. Antes no. Antes ya habitaban, por supuesto que habitaban desde la época de Josué. Eso significa siglo XIII, siglo XIV antes de Cristo. Habitaban ahí. Pero habitaban en pleno conflicto, en guerra permanente, con los habitantes de la zona, que eran los filisteos, en sus distintas tribus. Ahí estaban entonces los moabitas, los hititas, los jebuseos. Todos esos que de un modo conjunto llamamos filisteos. O sea que ellos sí llegaron, después de salir de Egipto, llegaron allá, pero ahí no se habían cumplido las promesas de Dios a Abraham, porque estaban en esa tierra, pero en esa tierra, todavía no la podían llamar suya, porque todavía estaban en continua disputa, en continua guerra. ¿En qué momento se acaban esas guerras? ¿En qué momento ha puesto Dios paz en sus fronteras y sacia con flor de harina a su pueblo? Lo que dice el Salmo 147, que es un himno que proclama la gloria del reinado de David. ¿En qué momento sucede? Pues precisamente en el tiempo de David. O sea que el reinado de David es el punto más alto y el pueblo de Dios vio en el reinado de David, vio a Dios reinando. Es decir, en el reinado de David, el pueblo tuvo la experiencia de un Dios que reina. porque David, aunque era el rey, pues era dócil, dócil a Dios. David, como me gusta decir, no era tan pastor que se le olvidara ser oveja, y David no era tan rey que se le olvidara ser súbdito. Cometió errores, cometió pecados, es verdad, están en la Sagrada Escritura, pero, lo cierto del caso es que en la época de David, en los 33 años que David reinó en Jerusalén, el pueblo pudo experimentar bendiciones adentro y males afuera. Él pone paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Ese ideal que ya surgía desde la época de Josué, ese ideal que se llama prosperidad, seguridad y fecundidad, que es lo que anhela todo ser humano, esos tres grandes anhelos del ser humano se hicieron realidad en el tiempo de David. Por eso ese es el punto más alto. Y por eso a Jesús lo llaman hijo de David. No lo llaman hijo de Salomón, ni hijo de Roboam, ni hijo de Ezequías, ni hijo de Josías. Lo llaman hijo de David, porque David es la referencia. Además, David es el que recibe la promesa. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, consolidaré tu casa después de ti. Es David el que recibe la promesa. Y por lo tanto, es una bendición salida de las entrañas de David, la que podrá confirmar que Dios es fiel. Por eso llaman a Jesús hijo de David. Hijo de David viene a ser un sinónimo de Mesías. Este es el ungido de Dios. Bueno, eso explica el primer trayecto, ¿no? Desde Abraham hasta David. Pero luego de David viene una descendencia que no solo significa hijos y nietos, sino también un descenso. Y ese descenso termina llegando hasta el destierro a Babilonia. ¿Qué es el destierro a Babilonia? Es el punto más bajo. Podemos decir que en el tiempo de David la gente lo que siente es la religión funciona, la fe funciona. Vale la pena creer en Dios. ¿Por qué? Porque Él pone paz en las fronteras y nos sacia con flor de harina. Él nos da grandes bendiciones y mantiene lejos de nosotros a nuestros enemigos. Él realmente se ha mostrado fiel y hemos experimentado su bondad. Ese es el caso de David. ¿Qué es lo que sucede en el destierro? Lo que sucede en el destierro es espantoso. Lo que sucede en el destierro es que esta gente siente que todo lo que Dios les había prometido se acaba. ¿Les había prometido una tierra? Y son desterrados. Son arrojados de su tierra. Les había dicho que un descendiente de David estaría en el trono y resulta que al rey que estaba pues le sacan los ojos después de haber degollado en su presencia a sus propios hijos. Se supone que Dios iba a derramar sus bendiciones sobre su pueblo y previamente en los meses previos al espantoso destierro esta gente pasa por las peores angustias y necesidades hasta caer en el canibalismo. La situación es tan absolutamente desesperada que caen en el canibalismo. El hambre es insoportable la angustia es enloquecedora las fuerzas no están a la altura de los desafíos. De manera que ahí queda como en contradicción todo lo que Dios les había dicho. Parece que todo está perdido. Entonces fíjate la manera como toca leer la genealogía de Mateo. Hay una promesa hay un momento en el que creemos que esa promesa se ha cumplido eso lo llamamos el punto más alto hay un momento en el que no sabemos que pasó con las promesas todo parece contradicho y eso lo llamamos el punto más bajo ese es el tiempo del destierro. Y luego viene Jesús Es natural que cuando llega Jesús ¿qué es lo que la gente espera que va a suceder? Pues que vuelve David Por eso lo que ellos están esperando es un reinado al estilo de David solo que David frenó puso un límite a los filisteos ahora se supone que Jesús va a poner un límite a los romanos ahora se supone que vamos a recuperar nuestra tierra ahora se supone que vamos a volver a recibir bendición ahora se supone que nuestros enemigos quedarán afuera y nosotros seremos restaurados la prueba de que eso estaba profundamente incrustado en el corazón del pueblo de Dios está en el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles en el pasaje que nos cuenta la ascensión de Jesús póngale cuidado a esto Jesucristo ha sido muerto en la cruz Jesucristo resucitado se les aparece y que le preguntan ellos al resucitado o sea que le preguntarías todo un muerto que resucita esa es una buena pregunta o sea se te aparece alguien por ejemplo el padre que te confesaba de niño se te aparece así y te habla eso está muy miedoso bueno un resucitado es el resucitado que se les aparece y esta gente que le dice a Jesús es ahora cuando vas a restaurar el reino o sea ellos seguían mirando a Jesús como una especie de jefe como una especie de general como quien dice este que ya resucitó ya no le pueden hacer nada este hasta paredes atraviesa es decir para ellos en ese momento Jesús era una especie de superman o de super superman y este Jesús maravilloso al que ya no le entran ni las balas ni las jabalinas al que nadie le puede hacer daño este es el general que de un modo nuevo nos va a dar la victoria para que ahora si se consolide el reino de Dios ese pasaje que nos demuestra nos demuestra que esta gente estaba obsesionada con esa idea es decir la idea que ellos tenían era vuelvo a dibujar mi esquema Abraham subimos a David bajamos al destierro después del destierro ellos no levantaron cabeza Daniel capítulo 3 no tenemos profetas nadie entre nosotros sabe hasta cuando ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando o sea que realmente ellos sienten que están como se dice en mi país no se si eso se aplique por aquí están en la inmunda realmente están en lo peor de lo peor y no han salido de ahí entonces ¿cuál es la imagen de ellos? Abraham David el destierro y ahora con Jesús subimos hasta David o más eso era lo que ellos imaginaban Jesús le responde hablando de la llegada del Espíritu Santo no os corresponde a vosotros saber los plazos y las fechas que ha designado el Padre en su sabiduría permaneced en oración no os apartéis de Jerusalén suplicad que se cumpla la promesa del Padre y entonces ya ellos empiezan a hacer caso y empiezan a orar 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 y entonces llega el Espíritu Santo y ya la cosa cambia ya no van a buscar el reinado de David ahora buscan algo diferente pero toda esta historia demuestra algo muy importante y es que para ellos la referencia era el reinado de David todo esto demuestra que para ellos el punto alto era David y todo esto demuestra que ellos imaginaban el reino de Dios en términos de lo que había sucedido cerca de mil años antes David estaba reinando en Jerusalén hacia el año mil antes de Cristo y esa era la manera como ellos imaginaban el reino de Dios pero resulta que entre David y el hijo de David que es Jesús está el destierro que produjo el destierro el destierro fue algo así como pasar por la muerte el destierro fue algo así como beberse el cáliz de la muerte el que quiera saber cuál es el sabor de la muerte lea el libro de las lamentaciones todo el libro de las lamentaciones sus cinco capítulos están dedicados a eso el estudio del sabor de la muerte de manera que ellos han pasado por la muerte han pasado por la muerte una muerte larga no es solamente salir de Jerusalén es tener que servir a los caldeos es tener que ayudar en la construcción de templos idolátricos es tener que ayudar en la construcción de una ciudad dedicada a ofender a Dios es como tomar a seminaristas o tomar a novicias y dedicarlas a construir prostíbulos se sienten humillados ridiculizados aplastados triturados y el sabor de la muerte es lo que se lee en el libro de las lamentaciones realmente ellos sintieron que morían y de hecho murieron quiero decir de hecho muchas de sus ideas muchas de sus creencias firmes murieron en Babilonia murieron en la época del destierro la palabra clave parece que la palabra clave la que puede iluminar toda esta meditación hermanos es la palabra decepción el destierro a Babilonia significa la más profunda la más espantosa decepción la decepción llevada hasta sus últimas consecuencias decepcionarse de qué decepcionarse de la casa real decepcionarse de los falsos profetas decepcionarse de los sacerdotes decepcionarse de ellos mismos la palabra decepción es esencial hay dos profetas de los llamados mayores que son contemporáneos al destierro profetas que hay que leer con mucha atención para encontrarle el sabor a lo que aconteció entonces y especialmente para encontrar la transformación que sufrió el alma del pueblo de Dios con el destierro hay experiencias negativas todos hemos tenido experiencias negativas pero hay experiencias negativas que no dejan mayores cambios en la vida simplemente uno dice pues fue un periodo fastidioso doloroso pero ya eso quedó atrás por decir algo muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de un dolor de muelas un dolor en el diente un absceso tal vez algo que uno haya tenido a menos que haya habido complicaciones extraordinarias o que tengas no sé qué condiciones mentales un dolor de muelas no es algo que le cambia a uno la personalidad hace unos seis años o tal vez un poco menos como unos cinco años me sucedió a mí mismo que por diversas circunstancias me resultó un absceso aquí del lado derecho con hinchazón con fiebre con dolor con una incomodidad terrible con un tratamiento largo tuvieron que hacerme esto que llaman tratamiento de raíz o de conductos eso fue una cosa entre otras bastante aburrida bastante dolorosa pero yo no creo que ese dolor me haya cambiado la personalidad ya pasó ya quedó atrás ya no pienso más en eso y por lo pronto ya en este momento por ejemplo en qué pienso que nos darán de almuerzo si es decir ya uno ya no tiene las preocupaciones de que si el diente funciona que si no funciona ya uno no piensa en eso ya simplemente que el diente haga su tarea y se acabó o sea hay dolores que no lo cambian a uno pero hay experiencias que son tan profundas que son tan traumáticas que si lo cambian a uno hay dos laicos colombianos que son relativamente conocidos por experiencias muy duras que tuvieron uno es una señora de apellido Polo Gloria Polo que fue alcanzada por un rayo médicamente ella tenía que haber muerto están los datos científicos de como se quemó su cuerpo por dentro y de hecho pues sobrevivió y entonces ella se dedica a dar testimonio de lo que significa una vida nueva a partir de esa experiencia yo sé que lo que le sucedió a ella tiene algo de milagroso y me parece que hace mucho bien con sus predicaciones quizás no todo lo que ella dice sea exactamente lo que yo diría en esas circunstancias pero falta ver cuando me toque el rayo a mi porque es que uno antes del rayo es una cosa ya después del rayo es otra sobre todo con un peligro con un peligro y es que depende de las cantidades la acción de la electricidad en un cuerpo depende de las cantidades de agua y de las cantidades de grasa guion tocino que uno tenga entonces no se sabe que pueda pasar en un caso o en otro caso bueno lo del rayo fue muy serio muy muy serio o sea realmente esta mujer ha debido morir otro caso parecido es el de otro laico colombiano llamado Marino Restrepo Marino Restrepo tiene numerosos videos en internet contando de sus experiencias traumáticas entre otras un secuestro en donde él sintió me van a matar aquí se acabó mi vida entonces hay experiencias que son tan supremamente duras que realmente lo cambian a uno el destierro fue una de esas experiencias y por eso decimos que en el destierro no solamente el pueblo de Dios conoció el sabor de la muerte sino que en un cierto sentido en el destierro murió muchas cosas murieron en el destierro por ejemplo que cosas pues muchas de las certezas que ellos tenían ellos estaban muy aferrados al templo por eso digo que hay que leer Jeremías acuérdate como Jeremías se burla de ellos y les denuncia y dicen ustedes no crean que por estar diciendo el templo del Señor el templo del Señor el templo del Señor todo está a salvo porque es verdad que el Señor se ha dignado morar en su templo pero también es verdad que si ustedes profanan ese templo ese ya no es el templo del Señor y caerá el templo del Señor y por decir esas palabras ustedes saben como atacaron a Jeremías una idea semejante tiene Ezequiel Ezequiel es un personaje interesantísimo porque Ezequiel era de familia sacerdotal Ezequiel equivale un poco a lo que sería algo así como un acólito muy cercano pero no acólito de cualquier templo sino del templo de Jerusalén Ezequiel lo mismo que Isaías Isaías también era de familia sacerdotal y real esos profetas son claves porque esos profetas conocieron de cerca los niveles de corrupción de la clase política y de la clase religiosa de la época ese pasaje en el que Ezequiel describe las infidelidades de los sacerdotes como los sacerdotes vuelven de ofrecer el sacrificio en el altar el inmenso altar que había mandado a hacer Salomón un altar que tenía metros de largo donde se ofrecían las víctimas en honor de Yahvé los sacerdotes volvían de ofrecer los sacrificios a Yahvé y en las sacristías a unos metros en las sacristías del templo jugaban a la astrología y a ver que mensajes les mandaban las estrellas y los dioses los sacerdotes eran sacerdotes cargados de superstición que simplemente se habían convertido en funcionarios que vivían de los sacrificios pero ellos ya no creían en nada eso lo vio Ezequiel entonces eso quiere decir que en el destierro se murieron muchas cosas y porque se murieron muchas cosas por eso decimos que la palabra fundamental en el destierro es la palabra decepción la manera como Ezequiel describe la gran decepción la terrible decepción la que le parte el alma a veces es difícil comulgar con las experiencias que han vivido estas personas pero les digo por experiencia propia que si uno hace oración y si uno lee y vuelve a leer y hace oración llega el momento en el que uno siente como un escalofrío como un corrientazo que le recorre de arriba abajo tratando de entender lo que vivía Ezequiel en una de sus visiones que está al principio del libro él ve la gloria de Dios es decir la manifestación del Dios eterno con su poder y sabiduría en medio de la creación y luego ve como la gloria de Dios se va del templo eso eso es casi imposible de traducir a nuestro lenguaje porque nosotros ya estamos en una economía de salvación diferente para que algo así sucediera tal vez habría que pensar algo así como una profanación eucarística una cosa de ese tamaño lo que a nosotros nos podría doler una profanación eucarística eso es lo que siente Ezequiel la gloria de Dios se fue se fue Dios es decir Dios Dios ha roto la alianza o entender uno y eso también ha producido alguna vez un escalofrío de espanto en mí entender uno lo que vive el profeta Jeremías cuando tiene que anunciarle al pueblo volverás a Egipto volverás a Egipto el anti éxodo es decir todo lo que Dios hizo lo va a deshacer ahora algo parecido a lo que sucedió en el diluvio tú sabes que el diluvio es la anticreación porque todo lo que sucedió en la creación fue la separación de las aguas inferiores y las aguas superiores dentro de la cosmología hebrea la tierra firme es algo así como un sándwich que queda entre las aguas inferiores de donde vienen los ríos y de donde brotan los mares y las aguas superiores de donde cae la lluvia y que es el diluvio el diluvio no es solamente agua que cae el diluvio es agua que brota lee la biblia génesis capítulo 6 es eso creo lee la biblia y ahí aparece las aguas salían es decir no fue solo que empezó a llover es que estaba estaba negándose eso es decir se estaba cerrando 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 es la anticreación está desapareciendo la creación y finalmente lo que queda es un pequeño huequito y en ese pequeño huequito lo que queda es el arca lo que queda es el arca por eso te habrás dado cuenta que en el arca ni siquiera parecía saberse si era de día o era de noche es que todo ha desaparecido es la anticreación ese es el diluvio bueno pues Jeremías ve algo así como el antiéxodo volverás a Egipto volverás a Egipto es decir se perdió se perdió la travesía por el desierto se perdió lo que nos dio Moisés se perdió todo de vuelta a Egipto es dramático pensar que nadie sabe donde quedó el cadáver de Jeremías pero si uno hace el recuento del libro y si uno mira lo que ofrecen algunos estudios como los que aparecen en la Biblia de Jerusalén algunos de los que habían quedado en Jerusalén porque Jeremías no fue al destierno Jeremías pertenecía a la clase más pobre pobre a los realmente pobres pobres los cuales no fueron erradicados por los por los caldeos cuando el destierno los caldeos dejaron unos pobres unos pocos de los más pobres para que cuidaran esos campos y para que no se volvieran monte para que no se volvieran selva entre esos quedó Jeremías pero luego algunos de esos los mandaron a Egipto y parece que Jeremías murió en Egipto el nivel de dolor de ese hombre es casi imposible de poner en palabras bueno y todo esto que tiene que ver con las bienaventuranzas porque no hemos llegado a las bienaventuranzas estamos en el destierro pero es que fíjese que esto es apasionante porque es San Mateo ¿no? Abraham David destierro Jesús ese esquemita es muy útil para cuando ustedes hagan sus catequesis de historia de la salvación estas cosas hay que contárselas a la gente a nuestra gente entonces estos se decepcionaron ¿se decepcionaron de qué? de la riqueza se decepcionaron del saber pero sobre todo y esto es lo más importante se decepcionaron de sí mismos el que se ha decepcionado de los poderes de este mundo y el que es capaz de desconfiar y decepcionarse de sí mismo eso es lo que el profeta Sofonías llama pequeño resto eso es lo que el profeta Isaías llama germen germen es un germen por eso la palabra germen es tan importante en el adviento es un germen es un poquito lo que queda no queda gran cosa pero un germen es el comienzo de algo entonces la espiritualidad cambió radicalmente la experiencia doble triple cuádruplemente traumática del destierro hizo que saliera del destierro que volviera del destierro un pueblo nuevo nuevo en que sentido un pueblo radicalmente decepcionado decepcionado de todo y entonces se producen dos vertientes las cuales hay que estudiar leyendo el libro de Nehemias y el libro de Esdras Esdras y Nehemias son dos lecturas clásicas de este periodo cuando vuelven del destierro se producen dos corrientes una corriente la representa el mismo Nehemias y otra corriente la representan muchos de sus contemporáneos que volvieron del destierro que es lo que nos cuentan Nehemias que después del destierro frustrados decepcionados de todo algunos simplemente se dedican a vivir para sí mismos a hacerse más o menos su vida a su manera se encierran en sus intereses más o menos como lo que pasó después de la segunda guerra mundial haz de cuenta eso es decir hay una devastación total lo que quedan son ruinas y cada uno trata de como dicen los españoles apañárselas como puede lo que logre hacer lo que pueda hacer cada uno verá que hace entonces uno de los frutos del destierro es el individualismo cada uno se centra nada más en lo suyo pero hay otra pequeña rama un brotecito pequeño dentro de ese brote que ya era pequeño un brote minúsculo dentro del brote pequeño ese brote minúsculo son los pobres de Yahvé es decir aquella gente que se ha decepcionado de todo de todo de todo pero que tiene solamente una certeza solamente una firmeza solamente una alegría solamente una esperanza Dios es santo Dios es sabio Dios es poderoso y Dios es fiel ¿qué nombre tienen esas personas en el Nuevo Testamento? los pobres entonces hay que hacer una humilidad como de media hora por lo menos para entender lo que son los Tojoy los Tojoy los pobres Macarillo y Tojoy bienaventurados los pobres esos pobres ¿quiénes son? son estos son estos los que se han decepcionado de todo y para mí es tan importante este descubrimiento para mí es tan importante esto queridos hermanos para mí esto es tan clave porque el puente oye lo que te voy a decir el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son los Tojoy eso se escribe con PT Tojoy los Tojoy los pobres los pobres de Yahvé son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es decir tú miras a un Nehemias lleno de celo por la causa de Dios que sabe que Dios será fiel tú miras a un Esdras tirado en el suelo postrado en oración tratando de buscar el fuego de la palabra que hace tiempo no se proclama tú miras a un Esdras sacerdote y escriba tú miras a un Nehemias laico tú miras las actitudes de estas personas y tú miras a un viejito viejito bastante viejito llamado Simeón y a otra viejita llamada Ana y miras a una parejita llamada llamados José y María esos son los Tojoy hay una continuidad total entre ellos entonces el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son ellos es Isabel es Zacarías eran justos claro que es muy interesante el caso de Zacarías y de Isabel sobre todo Zacarías por la descripción que nos da San Lucas porque Zacarías es el ejemplo de aquel que ha sido fiel como se llama ser fiel a Dios en la Biblia se llama ser justo eran justos dice San Lucas no eran justos delante de Dios di Cayo eran justos delante de Dios entonces Zacarías era di Cayo era justo delante de Dios pero en medio de su justicia Zacarías Zacarías ya no le da más la vida ya no le da más el corazón es decir logró ser fiel pero se le extinguió hasta el último cuarto se le extinguió hasta el último poquito ya no dio más es decir él alcanza la frontera del Nuevo Testamento pero llega totalmente quemado por eso cuando le dice el ángel tu mujer te va a dar luz un hijo y yo como me aseguro de eso ya no le da más ese es Zacarías ya no alcanza más y tú mira los otros personajes que te he mencionado mira por ejemplo a Simeón había recibido un aviso del Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías y también Simeón llega cansado decimos en completas ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todas las naciones que cosa Simeón Simeón ¿Quién es? ¿Quién es Simeón? es un tojos es un pobre es uno de los anahuín esos son los pobres Simeón alcanza a llegar alcanza a llegar el caso de Ana yo creo que yo soy una de las pocas personas en este continente que ha llorado por Ana la hija de Fanuel de la tribu de Hacer ¿sabes por qué? porque si tú miras el destierro la tribu de Hacer se había acabado completamente esa tribu ya no existía esa tribu se acabó en el siglo octavo antes de Cristo ¿cómo es que quedan restos de la tribu de Hacer en la época de Cristo? es decir esta mujer y que ella no se disguste conmigo era un fósil ¿tú sabes cuál es la importancia de Ana la hija de Fanuel de la tribu de Hacer? ¿cuál es la importancia? ¿por qué Lucas nos cuenta eso? en la Biblia todo tiene una razón de ser y no hay nada más fascinante que acercarse a la palabra de Dios me parece ¿cuál es la importancia de Ana? si tú examinas el Nuevo Testamento oye lo que te digo en todo el Nuevo Testamento la única persona así como me lo estás oyendo la única persona de todo el Nuevo Testamento que pertenece a las tribus del norte es decir lo que era el reino de Israel la única persona es ella que impresión o sea que ella es como la muestra una pequeña muestrecita de que Dios si le cumplió las promesas a las tribus del norte Dios si le cumplió las promesas al reino de Israel esa es la importancia que tiene esa mujer esa humilde mujer que no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones y cuando se encuentra al Mesías lo reconoce esto es algo muy bello a mi me conmueve tanto esto es algo tan hermoso los anahuenses reconocen entre sí se reconocen entre sí Ana vea esta parejita a José y María que llevan a su niñito por el cual ofrecen la ofrenda de los pobres un par de tórtolas o dos pichones eso era lo mínimo que se podía ofrecer eso solo lo ofrecían los más pobres entre los pobres y estos galileos mal hablados o sea de mal acento ustedes saben que los galileos no hablaban buen arameo entonces hay gente que se ha puesto a estudiar cómo era el acento de los arameos el acento de los galileos según leí un artículo el acento de los galileos se parecía a lo que sucede en algunos de nuestros países con la gente de la costa por ejemplo de la costa norte de Colombia es decir eran personas que se comían el final de las palabras eso quiere decir que una persona que habla bien el español pues dirá los fósforos pero un costeño del norte de Colombia cuando va a hablar de eso ajá te dice los fósforos oye pásame lo fósforo lo fósforo y la S esa te la doy después entonces los galileos hablaban mal hay bastante probabilidad de que Jesús nuestro Señor hablara con acento costeño bastante probabilidad lo fósforo entonces estos galileos que se les ve la necesidad que se les ve la pobreza estos galileos humildes esa muchachita con ese niñito que tenía 40 días de nacido llegan ahí a presentar a su niñito se les ve la pobreza y los anahuenses reconocen entre ellos y Ana toma al niño y Ana le cuenta a todos los que entran en el templo mire Dios cumplió su promesa llegó el Mesías pregunta pregunta y que paso con esa proto evangelización respuesta la gente consideró que la pobre viejita estaba estaba loquita tanto ayuno tanto ayuno tanta rezadera rezar ayunar ayunar rezar 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 ayunar se le corrió la tejase nadie le creyó te acuerdas que dijimos que después del destierro surgieron dos ramas no la rama escéptica que era la mayoría y unos poquitos y unos poquitos que eran los que sí como José como María como Ana como Samuel Samuel no Simeón perdón como Simeón esos son los pobres de Yahvé esos son los que Jesús saluda diciendo Lucas capítulo 6 bienaventurados vosotros los pobres esos son los pobres los infinitamente decepcionados empezando por decepcionarse de qué de sí mismos nosotros empezamos esta meditación comentando como hay personas que tenemos una tendencia que nos gusten más las respuestas y otras personas a las que les gustan más las preguntas a las personas que nos gustan más las preguntas fácilmente nos llama la atención la tendencia llamemos la revolucionaria de Cristo como Cristo subvierte todo el orden como Cristo es casi diríamos arrogante pero por lo menos muy libre frente a la autoridad todo ese tipo de cosas y sobre todo dijimos algo que a lo que quiero regresar ahora mis hermanos dijimos que el origen de las divisiones en la iglesia cuál es es que cada uno se afianza en lo suyo nosotros somos los de la liberación nosotros somos los que sí conocemos al pobre nosotros somos los que sí trabajamos por los pobres nosotros somos los que estamos anunciando la iglesia del tercer milenio mejor dicho somos los del concilio vaticano tercero nosotros y el otro dice pues nosotros somos la iglesia de siempre la de la filosofía perenne la de la teología clara la del ritual bien celebrado y no esas payasadas en las que usted se anda metido cada uno afianzándose en lo suyo y por consiguiente considerándose autorizado para juzgar criticar y hundir al otro ¿cuál es el remedio? las bienaventuranzas ¿en qué sentido? imagínate una persona que puedo ser yo que puede ser tú que tiene por temperamento y por formación gran gusto por las respuestas por la teología sólida por las ideas claras por el derecho canónico aplicado ojalá con cierto rigor para algo existen las suspensiones esas no sobran esas no sobran esas tienen su lugar importante uno de esos curas que uno le dice usted cree que el derecho canónico requiere una reforma claro que sí sobre todo la parte penal ese tipo de sacerdote existe bueno entonces a los que nos gusta tal vez las respuestas cuánto bien nos hace la espiritualidad de las bienaventuranzas en medio de nuestra claridad teológica en medio de nuestras liturgias esplendorosas en medio de nuestro derecho canónico en medio de todo eso no sucede a veces que se nos entra el orgullo la indiferencia la dureza no sucede a veces que empezamos a trabajar sobre todo por asegurar lo nuestro nuestro estilo nuestra manera nuestro grupo nuestra tendencia no sucede a veces que la caridad desaparece o solo existe para los nuestros entonces la espiritualidad de las bienaventuranzas hará que la persona que tiene una teología sana y un derecho canónico claro y una liturgia esplendorosa y bien celebrada hará que esa persona diga lo primero está en la humildad en la caridad y en el celo por las almas gracias señor gracias porque me has concedido una formación gracias porque has brindado algunas luces a mi inteligencia teniendo claro que es mucho más lo que ignoro mi señor pero gracias por lo que me has dado no permitas no permitas que siendo yo apenas una lucecilla que pronto se va a extinguir me aparte de ti que eres el verdadero sol de justicia compadécete de mi dame señor la sabiduría verdadera esa sabiduría que no es arrogante acuérdate de la distinción que hace el apóstol santiago entre la sabiduría verdadera la sabiduría falsa dame señor la sabiduría verdadera la sabiduría de los verdaderamente grandes que humildad la de un tomás de aquino que humildad la de un buenaventura y yo porque he estudiado tres cuatro cosas y porque saque dos buenas notas ya me creo que dame señor la verdadera sabiduría dame la verdadera humildad enséñame a confiar solamente en ti transforma mi corazón no dejes que mi corazón sea de piedra haz sensible mis oídos al llamado de tu predicación Jesucristo que me llama siempre a ir más allá que mi preocupación no sean los que son como yo únicamente los que se visten como yo los que piensan como yo los que obran como yo haz que yo sea capaz de buscar más allá y haz que mi interés mi celo y mi servicio trasciendan a los que son de mi grupo de mi estilo llévame más allá esa ha de ser la oración del que prefiere las respuestas y el que prefiere las preguntas también tiene que orar enséñame a desconfiar de mi señor enséñame a desconfiar de mi mismo y sobre todo no permitas que yo me erija en juez de toda una iglesia cometiendo y repitiendo el pecado del príncipe de las tinieblas que si algo quiere inocular en mi corazón es la soberbia porque hay demasiada soberbia en mi señor cuando pretendo juzgar a toda una iglesia cuando me pongo por encima de papas obispos y concilios porque de repente pareciera que yo soy el único que si entiende el evangelio perdóname perdóname señor cámbiame conviérteme mire yo les aseguro que si cada uno de nosotros empieza a hacer la oración de las bienaventuranzas con santa desconfianza de si mismo muy pronto empezamos a descubrir la verdadera fraternidad la verdadera fraternidad porque verdadera fraternidad no es ser amigo de los que son como yo que fue lo que dijo Jesús en el evangelio si invitas a los que te invitan que mérito tienes si saludas a los que te saludan que mérito tienes si sirves a los que te sirven que mérito tienes que quiere Jesús que si yo me siento muy seguro en mi doctrina sea capaz de salir de mi y buscar que puedo aprender del otro si yo me siento muy seguro en mi profetismo que yo pueda aprender que puedo sacar del otro que puedo entender del otro esa es la espiritualidad de las bienaventuranzas y esa espiritualidad amados hermanos es la única que hace posible la iglesia es la única que hace posible la verdadera unidad oraba Jesús nuestro Señor y decía que todos sean uno que todos sean uno y es muy importante ya pasamos la mitad del retiro la gran mayoría de ustedes sobrevivieron hermanos es muy importante que nuestro retiro tenga también ese carácter de familia familia diosesana como podemos descubrirnos no con simple cortesía no con simples ficciones y saludos no nada más la palmadita en la espalda y que todo bien todo en orden si si muy bien no solamente eso algo mucho más profundo algo mucho más de corazón algo que brote de una experiencia de saber sólo Jesús es el Señor en esta línea vamos a tener nuestra tercera enseñanza tercera meditación del día de hoy comentando precisamente sobre cómo Jesús rompe murallas y cómo a los pies y cómo a los pies de su cruz y en su predicación más elocuente que sucede incluso sin palabras es capaz de atraernos hacia la verdadera unidad con Él y entre nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.